Segundo grado, bloque 4. Productos del campo y la industria. Proceso de elaboración de un producto, ate de membrillo. ¡Mmm! ¡Qué rico sabe el ate de membrillo! Y con queso, ¡mucho mejor! Hola, en esta ocasión hablaremos sobre la elaboración de un producto. ¿Sabes cómo se hace el ate? Actualmente, el ate se elabora no solo en casa, sino también a nivel industrial, como en fábricas de Morelia, Michoacán. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, se puede elaborar ate en cantidades mayores, de forma más fácil y rápida. Pero, ¿cómo puedes elaborarlo en tu casa? Pues es muy fácil. Necesitamos recursos naturales y o transformados. En esta ocasión, serán membrillos maduros y azúcar. ¿Por qué te digo que recursos naturales? Porque el membrillo, como otras frutas y verduras, se obtienen de la naturaleza y podemos comerlos tal y como lo recolectan los trabajadores del campo. Y respecto a recursos transformados, me refiero al azúcar, pues en su elaboración pasa por un proceso de transformación que hacen personas y máquinas en fábricas o industrias. Bueno, regresemos a lo del ate. Vamos a necesitar también utensilios de cocina. Un recipiente grueso y una cuchara. Recuerda que es muy importante que te acompañe un adulto. Lava perfectamente los membrillos. Quítales la cáscara y córtalo en pedazos. Ponlos en un recipiente a fuego medio. Cuando esté cambiando el color, ponle el azúcar sin dejar de menear para evitar que se pegue. Pero ten mucho cuidado porque la fruta salta y puede quemarte. Cuando la fruta esté suave, machácala muy bien hasta que quede un puré. Continúa meneándole hasta que obtengas una consistencia firme. Déjalo enfriar. Así debe quedar el ate. Solo te falta saborearlo. ¿Gustas una probadita? 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 ¿Gustas una probadita?